¿Qué es la silla de ruedas? ¿Y para la silla de ruedas ya tenían 40 alrededor? Sí, pero ahorita ya tenemos 80, son las que se van a entregar, las 80 sillas y algunas sillas con asiento, algunos implementos especiales. Sí, sí, tenemos todavía un poco de espacio y estamos listos para que si la gente quiere venir, pues se anote y pueda ser atendido.